Te regalo una sonrisa que se transforme en una caricia Te regalo esta canción para que escuches mi corazón Una estrella, una batalla, una balada, una mirada, un te quiero de verdad Te regalo todo, algo para siempre Hoy yo quiero soñar con cosas buenas Hoy yo quiero olvidarme de lo malo Sentir que solo con quebrados ojos Puedes imaginar que somos todos, no hay un otro Y cuando sientas que no quedan de esperanzas No tengas miedo de enfrentarte a lo que pasa Te regalo una sonrisa que se transforme en una caricia Te regalo esta canción para que escuches mi corazón Una estrella, una batalla, una mirada, un te quiero de verdad Te regalo todo, algo para siempre Podemos compartir este momento Imaginar que estamos en un cuento Donde la historia comienza con esfuerzo Y termina con los gritos y la luz de un concierto de rock Te regalo una sonrisa que se transforme en una caricia Te regalo esta canción para que escuches mi corazón Una estrella, una batalla, una mirada, un te quiero de verdad Te regalo todo, algo para siempre Y un un pará, que no hablas que se transforme en una caricia Yo tejalo todo, algo para siempre Te regalo todo, algo para siempre ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!